La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia les da la bienvenida al VI Congreso de Investigación y Pedagogía, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, la Maestría en Educación y la Maestría en Gerencia Educativa. Para esta oportunidad queremos hacerles una invitación a participar en la Mesa 18, que trata de la represión de la educación ambiental y Pablo Freire, Relaciones de Coloniales e Interculturales. Bienvenidos. Será una honra recibirles en la mesa, en el Eixo 18 de este Congreso, en que discutiremos la temática de la educación ambiental y los diálogos possibles con Pablo Freire. Afinal, estamos comemorando el centenario del nuestro Patro Dario, y es muy importante que profesores, profesoras, investigadores y investigadoras se organizen para discutir, para celebrar e para reafirmar toda la potencia y toda la importancia de este gran pensador latinoamericano. Entonces, a partir de esta temática, pretendemos abrir la discusión con una mesa de tres especialistas, brasileños y brasileñas, especialistas en esta discusión, como la profesora Michelle Sato, de la Universidad Federal de Mato Grosso, del Programa de Pós-Graduação em Educação, que coordena o GPEA, un grupo de pesquisa en Educação Ambiental, Comunicação e Arte, y que también es coordinadora del grupo del Coletivo REAJA, que es un grupo de pesquisadores sobre mudancias climáticas y justicia ambiental, que envolve una red internacional. Es una persona que produce mucho en este campo de educación ambiental y epistemologías de las comunidades populares, tradicionales. A otra persona muy importante de esta mesa, para este eixo 18, es el profesor João Figueiredo, profesor de la Universidad Federal de Ceará, un gran pesquisador de área, inclusive, de diálogo entre Paulo Freire y Educação Ambiental. Propôs varios libros y varios artigos, colocando a cuestión de la posibilidad eco-relacional como un camino para los procesos educativos. Por último y no menos importante, a mi amiga y profesora Juliana Torres, profesora de la Universidad Federal de São Carlos, del campus de Sorocaba. La también es vinculada al programa de pós-graduação en educación y tiene un libro, junto con el profesor Federico Loureiro, exactamente sobre la educación ambiental, dialogando con Paulo Freire. Entonces, no da para perder esta mesa con estos especialistas, con estas personas extremamente sensibles, extremamente abiertas al diálogo, que me da mucha honra poder estar ahí en esta intermediación con estas personas maravillosas. Para nuestra conferencia disciplinar nos acompañará desde Argentina la doctora Silvina Corbetta. Ella es politóloga y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, dirige un diplomado en pensamiento ambiental latinoamericano. En esta ocasión, ella nos invitará a pensar cómo crear otros mundos posibles a partir de las gramáticas de Paulo Freire. Esto nos ayudará a tomar una posición política desde una pedagogía crítica. En este momento de pandemia, de varias problemáticas que se instauran en nuestro mundo, principalmente hablando de América Latina, es muy importante que nosotros, educadores y educadoras, podamos nos debruzar sobre los temas más candentes de la actualidad. No es a toa que el Congreso elege Paulo Freire en su centenario, para no solo homenajear este grande pensador latinoamericano, sino también para nos impulsionar a partir de un diálogo con Paulo Freire las varias cuestiones que nos asolan hoy y que necesitamos de especialistas, de varios atores sociales que se coloquen en la superación de nuestros dilemas. Convido a todos y todas a estarem con nosotros, a presentar a sus trabajos y a assistirem a esta discusión, que luego en outubro estaremos ahí juntos. Entonces, un abrazo y mucho gracias.